Cual prisionera perpetua Encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Llorabas desesperada El dolor y la amargura mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pesadilla mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas De amor De aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero Mujer que preparo tu escapada Mas no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscina Tampolín de piscina Espero haberte servido Tampolín de piscina Que tanto te quería Yo que todo te lo daba Trampolín de tu amor Mujerín de la pata Cuando se llegara tu fin Me usaste como trampolín Mulata Trampolín de tu amor Mujerín de la pata Quema 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 la pata Pero hoy, pero hoy, pero hoy Pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara ¡Hoyala! 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 Y hoy ya tienes otra vida Ya te sientes liberada Trampolín de tu amor Mujerín de la pata Me acuerdo cuando estabas de rodillas Te sentías fracasada Trampolín de tu amor Mujerín de la pata Ya, ya no te guardo rencor Ya tu cuenta está saltada